El jaguar en Guerrero es una especie en peligro de extinción y en los últimos cuatro años se ha incrementado su sacrificio en comunidades serranas. Por ello, la Universidad Autónoma de Guerrero, en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, trabajan en estrategias a largo plazo que ayuden a conservar la especie del jaguar y otros felinos que se han detectado en estudios. En el 2010 inició el proyecto Guerrero Jaguar, que le ha dado seguimiento al estudio de la especie. El proyecto trabaja con la colocación de cámaras automáticas, cámaras con sensores infrarrojos y fototrampeo para poder hacer aproximaciones de cuántos jaguares existen en la población, además de conocer las especies con las que cohabita el jaguar, como por ejemplo pumas, ocelotes, tigrillos y jaguarundís. Con información de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.